He tenido muchas pruebas El Señor sabe cuantas veces he luchado El Evangelio no es fácil como muchos lo han pensado Para eso se necesita ser valiente y consagrado En medio de aquel conflicto Soy muy sincero, de rodillas he llorado Oro al Señor y le digo que me encuentro muy cansado Que por favor me de fuerza le pido a mi Padre amado A veces llego a pensar que tal vez no me ha escuchado Pero hay algo que me dice no te des por derrotado Y recuerdo la palabra que bastante escudriñado Porque todo aquel que ponga su mano sobre el arado Y vuelva la vista atrás será descalificado No podrá viajar al cielo con mi Señor adorado Observo una senda estrecha y muy pocos han pasado Con gran cantidad de abrojos para andar es complicado Y pienso que han sido duros los momentos que he pasado He sido muy perseguido pero no desamparado Muy atribulado en todo pero jamás angustiado Hasta aquí puedo decirles hermanos Dios me ha ayudado ¡Suscríbete al canal! Vendrán momentos difíciles amado hermano Pero hay que estar preparado Lo digo porque en mi vida lo tengo experimentado Son muchas las aflicciones pero el Señor me ha guardado La Biblia lo dice claro Que como el oro tenemos que ser probados Pero un cristiano sin luchas vive muy despreocupado Cualquier viento se lo lleva y lo deja desarmado Para ganar la batalla hay que ser un buen soldado Revestió de la armadura que el Señor nos ha dejado Me siento alegre y dichoso por ese triunfo alcanzado Y aunque vengan tempestades en Dios estaré confiado Me he visto en grandes apuros pero no desesperado Mi meta es llegar al cielo donde está mi Padre amado Si tuve alguna caída no me importa lo pasado Lo que vale es el presente lo demás ha terminado Yo seguiré mi carrera hasta alcanzar lo deseado Esa corona de gloria que Jesús me ha preparado Tengo la fe y la certeza que pronto estaré a su lado Que vive el Rey de los Reyes, el Cristo resucitado